Bien, estoy con José Luis Sierra, bueno, también otro introductor de The Office junto a José Uzaplan. Bueno, José, ¿cómo ha sido el trabajo con los clubes? ¿Cómo les han llegado las nuevas reglas a las instituciones? Sí, antes que nada, buenas noches para hoy la audiencia. Sí, estamos intentando trabajar con todo el espectro del deporte, ya lo estamos haciendo con los árbitros, observándolo en el trabajo y también en la parte teórica y en la parte práctica, en las charlas que tenemos con ellos. Y ahora estamos intentando que también por parte de los clubes, de los cuerpos técnicos, y por qué no los planteles también, tomen conocimiento un poquito más de lo que son las reglas de juego. ¿Va a costar? ¿Consideran ustedes que va a llevar un tiempo de adaptación, que se vaya acostumbrando el árbitro, los árbitros a implantar las nuevas reglas? Sí, sin duda. Es algo nuevo, ¿verdad? Son muchas también. Sí, por supuesto, es algo nuevo para todos, incluso el mismo árbitro también, que hace mucho tiempo no tenía un trabajo de seguimiento, le va a costar. Va a tener que adaptarse a ser observado, a hacerle llamada la atención en determinadas situaciones y también a ser premiado cuando haga las cosas bien, ¿verdad? Entonces, todos tenemos que componer un poquito nuestra parte. José, me decía Jesús de que hay una regla del artículo 12, que es el que quizás vaya a sobresalir sobre los demás. Sí, pero lo que pasa es que para explicarlo hay que tenerlo ahí y para que quede claro para todos, ¿verdad? Es decir, cuando guanchamos a dar el tema de las reglas, justamente va a saltar claramente las diferencias que hay hoy por hoy, ¿no? Pero algo muy importante que cambió, y no cambió este año, sino que cambió hace por lo menos dos temporadas atrás, es con respeto a las sanciones a los equipos. Dejaron de ser con tiro libre indirecto, dejaron de ser con balón a tierra. Ya todas son con tiro libre directo. Entonces, una inconduta que cometa cualquier integrante de un cuerpo técnico, y si es dentro de la cancha y con el balón en juego, la penalidad es muy grave. Y eso, hay un desconocimiento total de aquí de los clubes, ¿verdad? Eso es importante explicárselo. Jesús, te pregunto, como hombre de fútbol, como árbitro del fútbol, ¿qué sensación te está dejando esta Copa América? El VAR, que viene a ser jugando un rol importantísimo. Ayer en el partido de Uruguay, hubo determinaciones, expulsión en el cuarto gol también, que se termina a través del VAR. Bueno, el VAR creo que en algunos aspectos, bueno, en otros no tanto. Digo, tenemos que acostumbrarnos, que ya no vamos a ver el fútbol que nos gustaba. No va a volver a ser nunca como era. La tecnología lo cambió totalmente. Creo que es un deporte, no digamos nuevo, pero sí. Vamos a tener que ver esas detenciones, ese quitarle el ritmo al fútbol, al partido. Es decir, que un jugador hace un gol y tiene que cuidarse si lo grita o no lo grita. Además que, evidentemente, que el VAR en primer momento dijeron que era una cosa, pero en el fondo sabían que el VAR va a ser para todo el reglamento. Porque empezó como que solamente si era gol o no gol. Si era tarjeta roja, si era penal o no era penal. Hoy por hoy está sancionando a los orzai. Es decir, poco menos que las cuaternas, las tarnas que están arbitrando. Son más bien, digamos, moderadores. Porque, digo, las decisiones definitivas las toma todo el VAR. Digo, entonces, tenemos que acostumbrarnos, digo, a mí no me gusta, personalmente, digo, a diferencia de mi socio. Pero me gustaba más el fútbol con errores, el fútbol que llevaba a la polémica. La polémica se trasladaba a las casas, a los trabajos, se trasladaba a los bares, en las sedes sociales. Eso, ¿qué nos queda? Ya no... Todo eso nos sacan a los dos minutos de que pasa una polémica, ya sabés cómo terminó. ¡Gracias! 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 Gracias.